¿Ves tú qué pasó? ¿A tirarlo o a tirarlo? Estoy ready, papi. Mira, dale, vamos a estar encima. Está rico y la botella es chambray. Vamos a contar que esto estaba contando chavo. Antes de que salga el sol me encuentro cepillándome los dientes. El primero que se levante es el último que se duerme. Código que caldo desde que era un adolescente. ¿Y cómo crees que a mí se me guía que todos los continentes ya son? Veinte años caminando en esta mina. Veinte años sin fallar la disciplina. Veinte años repartiendo la purina. Si son 20 aniversario, ahora me toca el de platino. Andaba de camino a Australia dándome un armán de briña. Chiqueando una entrevista, mi mente empezó a maquinar. Dos décadas de la música, hombre, queso y top invernal. Y regalo una inversión, ella que la vuelta está legal. No cambiamos la receta, la pusimos a fermentar. A la regreso, mamá, si el peso es sobrenatural, aguántate. Estoy escribiendo con el primo y cada vez que nos unimos, la letra sale como grasa suprema. Barra por barra, tema por tema. Fue siempre impecable la lirica y pura crema. La voz que la baby ama, el maestro del esquema. Esto lo hice pa' mi ganga. Los lindos es pa' las nenas. Soy el maldito calentón hecho a personas y me nacen. No le bajo el bandidaje sin perder un pico de clase. Pero es que el destino me llamó como va a ser, lo va a ser. Yo le llevo una ventaja a otro como yo no nace. No hay un de DJ Bo, este es que es el cash flow. ¿Cuánto y ese cheque? ¿De cuánto de pri? Ese cheque, ¿de cuánto de pri? El del presupuesto del disco nuevo. Papi, son 2.3 a 23. Son 2.3, si no, nos sacamos el disco y lo pirateamos. Ya, 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 diema Rico, let's go, bring it back, nigga